Simetría axial, tenemos un eje, axis, el eje viene del axis, entonces tú con una figura, un triángulo, este triángulo, y le ponen un eje, y los hidacintos se integran, entonces se cae, este aquí, este aquí, y este aquí, entonces nosotros tenemos simetría axial, como modelo, que te pondrán en el examen, dice el elemento característico es el eje de simetría, que es este, tiene como que debe ser involutivo, y es inverso, no conserva la relación de ordenación del plano, es decir, te invierte la figura, tú te miras en un espejo, y en la derecha, ves la parte izquierda, y la izquierda ves la parte desa, esto es lo mismo, es como reflejarlo en un espejo. Pero me pongo algo así, me pongo, me pongo un dibujo difícil. ¿Cómo? Sí, como me pongo un dibujo difícil. Dices, simetría de ejes paralelo. Ahora, otra vez estuve haciendo un, te ponían una figura, y ahora te ponían, ¿qué acabaría? No, te ponían puntos. Y ahora tú tienes que ir buscando esas figuras entre los centros, entonces te pones, y ahora para el lado, otros puntos diferentes. Distintos. A ver, echaré un ojo. Si yo cojo, y hago simetría axial, y luego vuelvo a hacer simetría axial, ¿qué me salga? Otra vez la primera figura. Un momento en el principio, esto lo muevo para allá. Y este para acá. Me salga de la misma figura que tiene. Estos son simetría con ejes paralelos. Dice que es una traslación, claro, porque realmente lo que hace es moverlo. Así es. Ahora si lo ves, es un perpendicular. Entonces, ¿cómo se se le viene a la vuelta? Vamos a ver. Aquí te ponen un triángulo, te ponen un rectángulo, pero lo mismo. Un triángulo así, más o menos. Si lo giro con respecto a este eje, me sale una cosa así. Y si lo giro con respecto a este eje, me sale una cosa así. Pues estos son simétricos, se dice que son simétricos respecto a la línea. Que sería cómo girar esto con respecto a esta línea. Y si tú giras 180 grados de esto, te va a caer aquí. Y si giras 180 grados de esto, te va a caer aquí. Entonces, compone 90 para acá y 90 para acá. Es como 180 para acá. Se llama simetría del perpendicular. Dice una simetría central, por respecto al origen del punto de corte, respecto a la línea de simetría. Dice reflexión con deslizamiento. Pues esto es lo mismo, solo que en vez de coger la figura, el otro triángulo, primero la desliza. O sea que esto sería un desplazamiento. Y luego la giro. Estos son dos giros. Esto es un desplazamiento y un giro. Más. 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 Gracias.